Buenas tiesos, me habéis pillado aquí H&B, unas anchuitas rellenas, estáis todavía comprando y había anchuitas de estas grandes y las estoy rellenando con queso, os voy a enseñar como se hace, nos va a hacer falta queso de este de loncho, de 3-7, una anchuita que ya la hemos abierto, la hemos limpiado de las espinas centrales y la hemos dejado así, la voy a enseñar para ver, la verdita sin telita, vale, ahí, estamos utilizando queso tranchete y lo que vamos a hacer, salamos un poquito la anchoa, también tenemos harina, por cierto, tenemos huevo y tenemos pan rallado, vale, vamos a poner el tranchete, lo vamos por la mitad, ponemos la anchoa, ahí, y lo que vamos a hacer, pasarlo por harina, por huevo y con pan rallado, ya está, yo tengo hecho y dos o tres ya, para rallar un poquito, vale, y ahora, cuando la paséis con la harina, va a cumplir bien el exceso de harina, la harina no la paséis a ayudar a que agarre el huevo, vale, ahí, ponéis bien el quesito por dentro, a obstruir un poquito lo que coja cuerpo, y lo paséis por el huevo, y el huevo, la manchadita en el huevo, la pasamos, pan rallado, y aquí golpeamos un poquito para desimplender el pan rallado, ahí, y escorre el exceso de pan rallado, y aquí lo tenéis, eh, como veis, ahora lo único que hacéis es poner una fridora, o una sartén, lo que tengáis, la ponéis al máximo de temperatura, y la vamos a freír, pues ya tenemos el aceite a 190 grados, y lo que vamos a hacer es freír, vale, si lo hacéis en una sartén, pues que esté el aceite bien caliente, más o menos cuando empiece a humear, ahí, y vamos a freírlo, para mantenerlo como un minutito, más o menos, o como veis, ya se han puesto un horadito, como sea, para hacerlo, vamos a ver, le ponemos un papel absorbente, y vamos a abrirlo para que lo veáis, tenéis el culetito por fuera, y por dentro como veis, tenéis el quesito, y tenéis aquí el pescado totalmente hecho, vale, espero que os haya gustado, la receta rapidita, la latita, las anchovitas, 5,5 al kilo, y con quesito de 37, o que le es un chiste, en el hospital, todos los medicos en el quirófano, ¿sabes? Misturí, no sé qué, y yo, que se muere, total, que se le muere el chaval que estaban operando, y coge y dice que yo, para que salí a decir a los familiares, se ha muerto el chiquillo, ¿qué hacemos? Y dice, yo no voy, no puedo estar hablando, yo no voy, yo llevo 30 años de carrera, yo llevo 40, pues ya no, no tengo nada de salir, y decirle, vamos a mandar nuevo, mandar más nuevo, que más, y el chaval hace cremado, venga, y el chaval ha ganado, un poquito el tartamudo, ven para acá el chavalillo, ven, va a salir para afuera, y ahora va a decir a los familiares, se le ha muerto el chiquillo, debemos intentarse todo lo posible, pero que va para arriba, va, se va el chavalillo y a va viene a tirar a estoy matado, y se cree, su hijo ha muerto, y dice no me jodas, dice no me jodas, ni me jodas, ni me jodas, ha muerto, y está luego, No, 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 no.